y hola a todos bien soy más de mi canal un episodio más de fortnite y se ha descubierto un gran fragmento nuevo de la imagen que hemos estado viendo o que es por sharpshock para darle su respectivo crédito que epic le mandó la imagen y ese es el fragmento completo ahora ustedes dirán claramente esos son los pies de lo que es el robot de hecho pueden ver que sigue siendo aquí el tomate el que sigue siendo la temática digo no ha cambiado muchísimo físicamente por lo que aquí de hecho podemos ver también la hamburguesa que podemos ver lo mismo la lengüita y todo el rollo del jefe carnoso que son es lo que representaban eso es las patas del robot desde siempre digo las de las cuatro extremidades y el torso del robot siempre han representado skins emblemáticas de fortnite y pues sí efectivamente le han enviado esto a sharpshock ahora como se ve todo junto porque desde ayer que hice el primer vídeo apenas hice el vídeo salió otro teaser y yo bueno que me va a esperar un poco ya tenemos un imagen un poco más entera pero vamos a hacer un último vídeo cuando ya esté todo todo ok pero bueno lo que tenemos hasta ahora y eso es por no para lo dicho sea de paso que él fue el que unió estas imágenes podemos ver lo siguiente aquí es donde empezamos ayer es lo que tuvimos ayer y inmediatamente salió esta parte de aquí random aquí y luego empezaron a dar cosas aquí en el medio y pues bueno claro pueden ver que estamos teniendo aquí como un tipo de holograma que está siendo proyectado al lado del holograma del robot lo que es un poco extraño tal vez como una una tipo de como de recreación de lo que va a ser el robot saben y que hay algún tipo de animación aquí en algún punto y bueno queda claro que el robot está aquí y que este espacio hacia arriba será el robot más adelante eso no queda ninguna duda pero para nada en absoluto así que amigos míos se acerca no tengo mucho más que agregar aquí es muy directo lo que estamos viendo sigo con las mismas teorías de lo que dije el punto cero es esto en la x marca el lugar donde probablemente hayamos ir a atacar o tal vez esto sea la típica cosa que está como la x y esto y una línea roja hacia el colisionador que se ve aquí por ejemplo eso podría ser y que vayan a ir apuntándole al colisionador básicamente y sigue aquí la cosa está los artefactos de medición para el lanzamiento porque técnicamente ya que esto tiene fondo especial y todo esto supondremos está viendo siendo visto desde la luna de hielo hay que ver qué tanto vaya a ser así pero bueno ahí lo tienen nuevo teaser nuevo hype pero ojo cuando esté toda la imagen completa haré el último vídeo sobre esto mostrándose mostrándose las y diciéndoles pues a ver qué es lo que me parece y qué es lo que creo si es que hay algo que agregar pero igual habrá un último vídeo sobre esto de aquí ya en un par de días ok nos vemos con más próximo episodio bye bye y